Es una alegría venir a recorrer las obras, creo que el Club Sol de Mayo puede ser un modelo de gestión público-privado de una institución deportiva. Es decir, se animaron a dar un paso más, no simplemente vivir con lo propio o reclamar acompañamiento del Estado, sino que se animaron a combinar sus propiedades, sus capacidades con una empresa privada que los hace crecer y que les permite mejorar las instalaciones del Club, mejorar los servicios que el Club brinda. Así que es una alegría venir, compartir con ustedes, ver los avances y espero prontamente poder acompañarlos en la inauguración y disfrutarlos. Comentábamos recién lo importante que es para lograr objetivos deportivos el competir, el poder competir. Por eso hoy los estamos acompañando en básquet para que participen de un torneo. Los torneos son claves porque le brindan al deportista una experiencia de competición que si no la tienen, difícilmente puedan lograr objetivos después en los torneos nacionales. Los deportistas que saben desafiarse, que saben transformarse a partir de la competencia también tienen capacidad para afrontar los desafíos que la vida nos impone a las personas. Y ser personas exitosas no significa tener el mejor trabajo, tener mucho dinero, tener el mejor auto. Ser personas exitosas significa lograr muchos momentos felices en la vida. La felicidad me parece que es la medida del éxito y cuando nosotros logramos superar las adversidades de la vida somos más felices. Así que creemos en el deporte para la formación de las personas y creemos en el deporte para que los chicos tengan una vida sana. Así que felicitaciones por todo lo que hacen. Todos los clubes, las asociaciones civiles que trabajan en los barrios, los queremos acompañar porque sabemos el rol que tienen en el entramado social, el rol que tienen en los tiempos de crisis para acompañar a cada persona, a cada niño, a cada joven en sus desafíos. Convocar a la gobernadora a recorrer un poco cómo va el tema de obras, creo que viene muy bien. Este año tenemos como fecha límite de parte de los arquitectos que se va a entregar ya en su totalidad todo lo que se proyectó en el club. Es un club nuevo. Todo lo que vas a ver Arabella es nuevo. Vos viniste en una época cuando era una pileta y algo parecido. Yo creo que es un antes y un después. Siempre lo dije, la obra para Viedma, por lo que demanda la empresa El Casino, el hotel, lo que genera mano de obra, lo que va a seguir generando como mano de obra, que eso es lo positivo, digamos, para la comunidad de Viedma. Así que nada más que palabra de agradecimiento, a nosotros es un honor que hoy puedas venir, que puedas recorrer. Y todo lo que haces por las entidades, por la actividad deportiva en especial. Este gobierno tiene un sello y es apoyar el deporte. Muchas gracias.